Empresa socialista ganadera agroecológica, para voz de Apure, Ato el Cedrán, a mayor trabajo creador y participación social, más soberanía alimentaria. Actualmente contamos con un rebaño de 1.050 animales. En una primera etapa pretendemos ordeñar 500 búfalas. En una segunda etapa irnos a 1.500 animales, los cuales serán ejecutados en tres vaqueras de 48 puestos cada uno. El manejo del módulo de ordeño será ejecutado en la modalidad de módulo de pastoreo. Los animales van al potrero, pastorean tres horas, consumen forraje y luego van a galpones, donde quedarán semi-estabulados y consumiendo una ración o pasto picado en módulos o galpones especialmente acondicionados para la hidratación de los animales y ahí permanecerán hasta la próxima hora de ordeño, dos ordeños diarios. Sin becerro y utilizamos nodriza, la cual puede amamantar a tres, cuatro becerros simultáneamente. Este proyecto de producción de leche de la empresa socialista ganadera agroecológica Bravo de Apure permitirá producir entre 3.000 y 5.000 litros de leche diario, los cuales serán entregados a la empresa pauterizadora que está aquí en las inmediaciones en la población de Mantecala. Los animales una vez destetados son llevados a módulos especialmente diseñados para ellos, donde son levantados a través de un sistema de rotación de potrero con cercas eléctricas y suministro estratégico de minerales y una ración de pasto picado para irlos adecuando al sistema de manejo que va a permanecer en la sala de ordeño. Esto también permite diseñar un modelo que va a hacer estar por lado a los pequeños productores con la idea de convertirnos en una unidad modelo que permita que los pequeños productores vengan a hacer sus prácticas y vean el manejo que se puede hacer en pequeños lotes de tierra con estos animales, rentabilizando estas unidades de producción que tienen suelos mal drenados, que se inundan con estos animales y un sistema de manejo semi-estabulado con pastoreo rotacional. Estos animales son capaces de rentabilizar pastos con baja calidad, de fibra muy gruesa, con mucha lignina, ya que su rumen procede una bacteria de mucho más vigor que la vaca normal, que el bovino tradicional que se explota. Actualmente en el lato alcedral contamos con la raza murra, es una raza cuya característica es de un color negro sólido, con la punta de la cola blanca, de extremidades cortas y gruesas fuertes, con una profundidad. Los cuernos son en forma de lira, alargados y redondeados en la punta hacia arriba. Son animales de hueso fuerte, es uno de los animales que mejor se adapta a las condiciones de baja y alta temperatura y cuya producción de leche es característica en esta raza. Dentro de los búfalos es la raza mayor productora de leche y de mayores condiciones de resistencia a ectoparásitos. El cuero, por otro lado, es un cuero grueso, ¿verdad? Que produce excelentes calidades para la industria peletera, para hacer chaquetas. Es un cuero fuerte y elástico, es un animal de triple propósito, capaz de producir carne, leche y trabajo. En Asia es responsable del 80% de la producción de leche. En el mundo hay alrededor de 200 millones de cabezas, entre 180 y 200 millones de cabezas. Y en Venezuela contamos con una población de más de 400 mil animales. Las características de la leche de este animal presentan una coloración muy blanca. Esto es debido a la ausencia de pigmento carotenoide, contrario a la leche de la vaca, que es de un color más amarillento. A pesar de esa ausencia de carotenoide, es rico en vitaminas A, rico en fósforo, calcio y proteína. Esta posee un 30% más de estos macro y micronutrientes que la leche de la vaca normal. Una leche de excelente calidad, capaz de producir altos rendimientos en quesos de valor agregado, como la mozzarella. Y que pueden con solo 14 litros producir un kilo de mantequilla. A diferencia de la vaca que requiere 24 litros. Estos animales, por otro lado, en su longevidad son animales que pueden hasta 24 años estar produciendo un becerro. Son extremadamente precoces. A los 13 meses ya se encuentran maduros sexualmente para la reproducción. Y son capaces de producir lactancia de alrededor de 2.600 a 3.000 litros de leche en 286 días. El búfalo a temprana edad es capaz de producir a los 13, 14, 16 meses un animal entre 400 a 480 kilos. En el bovino requerimos de 2 años y medio a 3 años. Mientras que en este animal a los 16 meses es capaz de ir al matadero produciendo una carcasa de excelente calidad. Con una grasa de color blanco. No tiene un marmoleado. Lo cual le da condiciones nutricionales para el consumo humano de excelente calidad. La carne del búfalo, que es una fibra larga, presenta condiciones nutricionales muy interesantes. Baja en colesterol, bajo en grasa. Lo cual lo hace un producto de excelente calidad para la elaboración de productos terminados, tales como jamones, mortadelas, etc. Esta raza a la edad adulta puede pesar alrededor de entre 500 y 600 kilos. Y los machos alrededor de los 800 kilos, ¿verdad? Es extremadamente dócil. Los pezones y la avena mamaria son de gran desarrollo comparado con las otras razas. Y por eso es una de las que hemos seleccionado de este rebaño, que es producto del Convenio Brasil-Venezuela. Son animales incluso registrados en Brasil, de alta calidad genética, bien seleccionados. Y por esta razón, el búfalo se ha colocado en este proyecto de la empresa socialista agroecológica Bravo de Apure como uno de los pioneros para la producción de leche con este noble animal. Empresa socialista ganadera agroecológica Bravo de Apure, Ato el Cedral. A mayor trabajo creador y participación social, más soberanía alimentaria.